Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Pixark Y estamos aquí en un nuevo vídeo donde os quiero mostrar Cómo voy a casar mi primer Terranodon Ya me he hecho la silla Ah, por cierto, hice esto Y esto tengo que meterlo dentro Espera, espera, espera Tengo que meterlo dentro de la casa Y quiero que veáis Aprovecho de cómo la tengo la casa ¿Veis? ¿Veis por fuera? Me falta una ventanita allí para que esté simétrico Voy a cerrar porque no quiero que se meta el... Bueno, aquí tengo la cama, como habéis visto A ver, me hice una escalera pequeña Espero que me ayude a subir hasta aquí ¿Veis? Este es el salón grande Aquí podré subir para hacer el techo Y las paredes, luego se lo destruiré Además lo voy a destruir Vale No sé si me mola más así en primera persona Ah, otra cosa que hice Otra cosa que hice es una balsa Mi balsa Pero bueno, como tengo a Pachi Vamos a ir con Pachi Me han matado mis bichos De verdad Los cocodrilos Los raptors Quise coger otro raptor Ah, bueno, espera, espera ¿Quién le he hecho esta trampa? Para un raptor Cuando se meta aquí Desde afuera le dispararé En teoría Pero claro, tiene que meterse aquí Tendría yo que traerlo Y que se meta aquí Vale, voy a... Ay, espera, espera, espera Que se me olvida Vamos a poner esto Esto que hice ahora Creo que es como una chimenea O algo No sé lo que hice A ver, a ver, a ver Esto Hay que cambiarle Esta, ¿no? Así Sí, creo que es para hacer Carbono o algo No se puede poner más atrás ¿Qué es esto? ¿Por qué no se puede poner? Aquí uno sí Uno no Y aquí No puedo No puedo No puedo Ay Y abajo Y abajo ¿Abajo sí puedo? O tampoco Ah, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo ¿Y dónde lo pongo? ¿Dónde te puedo poner? Que no me estorbes Espera Espera, espera, espera Entonces esto que está aquí Lo devolvemos Ok Y lo vamos a poner aquí en la esquina Vale ¿Qué me das? Maderita Ok Esto lo pondremos aquí en la esquina Vamos a girarlo Así Vale ¿Y esto para qué sirve? A ver ¿Tú para qué sirves? Ah, mira Las piedras en metal A ver A ver, a ver, a ver ¿Tengo piedras o no tengo piedras? Ah, no tengo piedras Roca Roca no es lo mismo de stone, ¿no? A ver Esto Requiere iron Sand Copper Ah, mira Mola mucho Y gasolina Ah O sea que necesitamos gasolina para algo Ay, mola mucho Bueno, está aquí Está aquí Cuando tengamos materiales Vamos a lo que vinimos Vamos a lo que vinimos Vente Sígueme Que vamos a casar un terrenodón Pero me gustaría de cierto nivel A ver Yo sé que es de noche Lo siento mucho Pero Y me falta hacer la ventana Allí Ah, aquí viene bajando uno A ver A ver este ¿Qué nivel es? Me gustaría tenerlo de nivel grande Seis Es muy pequeñito, ¿no? Seis es muy pequeñito Hombre Pero bueno Si no hay más Te va Le he dado ¿Cae? No Vale Vamos a buscar otro más grande Vamos a buscar otro más grande Está cayendo Aquí hay otro Ay, qué nivel es este Hay que tener cuidado Con el sauropod Porque Está ahí como provocando Me dejo la cola Cayó Bien No No ¿Qué haces? 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 Stop 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 Pasivo Ven Ven No le den más Me los matas La vida está bajita Bueno Vamos a ver ¿Qué le vamos a dar? Para que Le vamos a dar Carne Y este le estuvo Matando De verdad Pobrecito Vente 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 Pachi Ven Mira como el bebé Le he quitado la comida Vente Pachi Follow me Follow Pachi ¿Qué pasa con el Pachi? Muévete Vamos Muévete Ah Es que está atrapado Ya Ya Ahí Quédate Uy No me lo pises No me lo pisen Por favor Todavía no se está tameando No se está comiendo Me puede morir ¿No? No he comido nada Si este lo toco Me destruye Y necesito ser nivel 30 Para tamear a este Lo que pasa es que Desde arriba Lo voy a ver todo diferente ¿Está comiendo? Sí Tameándose Sí El primero El primero A ver ¿Qué te pasa? Está de mal humor Pasivo Estás pasivo Tranquilo Tú come Femenina Ay Que no me le pondremos Pajarita Por ejemplo Come ¿Cuánto has comido? Dime la verdad ¿Solo uno? Venga Come más ¿Ha comido? Todavía no Pero ha sonado ¿Verdad? Ha sonado Y ese está dando vueltas Como provocándolo Pasivo Pasivo No es pasivo Pero espero que no me mate Al 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 terranodón Ahí va Ahí va Ahí va Sígueme Sígueme ¿Cómo le hago que me siga? Sígueme Ahí viene A ver ¿Dónde podemos buscar Comidita? Vamos a ver Si puede matar A este Mátalo Están 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 Vamos a ver ¿Cuánto le quitamos De comida? Ah Chitín Vale También lo vamos a necesitar ¿Y ese qué nivel es? Este pájaro Dos No son Muy bajitos Los números Son Rápidos Inconsciente Está comiendo Está comiendo De peso Vamos a ir ahí Bueno Cuando esté listo Volvemos ¿Vale? Así lo veis Bien He conseguido Un poquito De narco Berries Que se las voy a dar Están Los narco Berries Ahora Tengo aquí Vale Vale Narco Berries A ver Pero está Pero está a punto De despertarse O sea O de tamearse O de despertarse Una de las dos ¿Qué es lo primero Que va a pasar? Come hambre Pasa que no tiene hambre Lo que pasa Lo que pasa es que no tiene hambre Se puede levantar Y se puede ir Pero bueno Sería el primero Ahí hay otro Volando en el aire Bueno Volando en el aire Iba a decir Este Este está volando Cerca de mí Y es un nivel 8 Un poquito alto Este es 37 Este 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 Espera 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 Vamos a decirle Este que sea neutral Y que sea pasivo Tu pasivo Ok A ver si podemos Ha caído Bien Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Vamos Este me gusta más Es un nivel más alto Carne cruda Carne cruda Carne cruda Y la carne cruda Y la carne cruda Aquí Ven Tameate Va a ser difícil Vamos a ver que tal está el otro Hace el unto Es mío El otro es mío Ven 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 ¿Dónde estás? Tú My target Ok Perfecto Ven Te voy a poner la silla Te voy a poner la silla Y vamos a ver Que tal se nos da volar Mi primer vuelo Mi primer vuelo A ver Tercera persona Perfecto Mi primer vuelo Hey Este no tendrá estamina Nada Mi primer vuelo Vamos aquí Es que aquí se ve diferente Todo Ok Ok Vamos a dedicarnos A este ahora A ver Cómo estás Estás comiendo Pero También se puede Tú Dame Dame aquí Hey Tu amigo Dame los narco berris Que lo necesito Le voy a comer Y vamos a ver Y vamos a ver Si este también Lo hemos cazado El narco berris Así Espero que no se despierte Me gustaría buscar más comida Primero Número 6 Y el mío Ahí está Ahí Vamos Bájate aquí Aquí A él More options A ver A ver Sigo Agresivo Acepto agresivo No ¿Dónde vas? Pasivo 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 Ok Este va a ser Pasivo Y tú No Tú Vas a ser Agresivo No 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 Otra vez Otra vez Pasivo 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 20 que te matan Loco Atac Your target Ok Vale A ver A ver A ver Como está Este Que vamos a buscar comida A ver Se puede levantar Se puede levantar Se puede levantar Yo creo que este necesitaría otro tipo de comida A ver ¿Dónde carne? A ver Sígueme Vamos a ver este Puede ser que este tiene algo 36 de nivel Vamos a ver este Lo que pasa es que pelear aquí puede ser problemático Aparte que tiene un nivel bajo también hay que decirlo el pachi Vamos a ver este ¿Qué nivel es? 36 Nada Nada, nada, nada Si podemos Bien Y si no Pues vamos Luego buscaré otro Si se tameda Bien Si no Buscaré luego otro Va a ser lo mejor Narcoburries Nada No me dan Narcoburries Yo voy pillando siempre cosas por el suelo Azul Berry Fibra Mejo Berry Amar Berry Azul Berry Vamos a dejar vivo este Azul Amar 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 ¿Tú cómo estás? Yo creo que no Yo creo que se va a despertar Amar Y esta carne preparada lo hace mejor Vamos a ver Vamos a ver Lo va a ser mejor esta No sé, no sé, no sé Es un buen nivel Es una pena porque es un muy buen nivel Mitad y mitad Yo creo que es más La mala suerte que tengo que va a ser más De no tamearse que de tamearse A ver tú Necesito que te quedes aquí parado Stop Que raro que no suene, ¿no? Ok Uh, no, aquí no te pares Vamos arriba Espera ¿Por qué este no se para? A ver, a ver, a ver Medium Low Low es High Medium Neutral Si es neutral ya no me sigue ¿Cierto? A ver No, no, me sigue, me sigue igual ¿Cómo hago para que no me siga? Ah Cierto Había una opción de convertirlo en cuadrito ¿Puede ser? Y ahora no la veo ¿Y cuál era? La opción de convertirlo en cuadrito Aquí Bien Vale, perfecto A ver, ¿cómo está esto? A ver, ¿cómo está esto? Peso mucho, ¿eh? Peso muchísimo Bueno, así, yo creo que no vamos a poder De todas maneras Vámonos Pero bueno, por lo menos tengo el primer pajarraco Aquí me gustaría hacer el aeropuerto Aquí arriba Volaría A ver si haya entrado alguien Nada Es que es mucho mejor así A ver, ¿qué podemos guardar aquí? Pa, 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 pa Esto Madera Madera La silla La vamos a meter en este La silla va en este Touch Touch Ya no me va a pedir más touch Con algo de tiempo Y roca Que pesa Vale, pues Sigo pesando, Alex Sigue pesando, Alex A ver Inventario ¿Puedo meter más madera? Sí, 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 sí Mi peso baja enormemente No Baja, pero no enormemente ¿Qué más tengo que pese? Frutas Frutas, frutas, frutas A ver Puedo hacer ¿Puedo hacer otra caja? Sí Y sí Me ha llegado para arriba Ok Vamos a ponerla aquí Y bueno, señores Vamos a ver si se Ay Esto Vamos a ver si me van a dar Si el pajarraco se temía o no Aquí vamos a poner la comida A ver, primera persona Perfecto Oh, no Es así Vamos a meter esto 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 El que tenga más Y azules Esos pasos me preocupan Esos pasos me preocupan ¿Cómo vamos de peso? Bueno, he bajado bastante Esos pasos me preocupan Ah, eres tú Vale, ¿y el mío? Vamos Bueno, ahora sí Vamos Rápido Relativamente No hay nadie cerca, ¿no? Animal peligroso O algo Uy No, el cover se las quito No se las está comiendo Y esta comida Le vamos a ponerla cruda A ver si mejora Si se levanta ¿Qué pasa? Si le pego Se puede morir De salud Muere, no creo Ah, mira Ah Listo Ahora sí Tú Ven aquí Necesito el inventario Necesito la silla Porque me la voy a llevar Uy Le he dado Ah, no La silla Me la das Y la comida también Y te voy a liberar Willy ¿Sí? No, no, no Baja La silla Dámela La silla Dámela Loco ¿Por qué no me la das? ¿Por qué no me da la silla? ¿Se quedó con la silla? Bueno, no importa Y tú Vamos a hacer otra silla Rápidamente ¿Sí puedo? No puedo No puedo O sí puedo A ver Sí puedo Sí Venga Va a estar listo Este me lo voy a llevar Y me vengo caminando Jeje, qué bueno Aquí Quédate aquí ¿Cuánto le queda a esto? 30 Yo lo digo Esto dura bastante Vale, quédate ahí No te vayas Vale, vamos a por el otro Que seguramente ya se levantó O le puedo quitar la silla Me parece muy raro Ya se levantó ¿Lo veis allí? Con la cabeza así Ponte aguda Ahí está Luego le ponemos nombre Da igual Pero es 37 Uf, eso sí que está bueno Voy a tratar de subirlo De nivel Hola Hola, hola, hola Venga Vámonos A ver Esto sí que es nivelazo Bueno gente Espero que te haya gustado Después de esto No sé a qué hora Va a ser un directo Pero A ver si lo disfrutáis ¿Qué es este bicho? No, no, no Lo malo es que lo he traído Hacia este lado Vente, vente, vente Sube No, 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 no No, no, no No, no Muero Ha muerto He muerto He muerto ¿Y por qué me arriesgué tanto? Bueno Como siempre digo No pasa nada Voy a ver si puedo Pillar a mi otro pajarraco Pero yo creo que está muerto Bueno, ahí están mis cosas Y no sé si dejarlas Incluso ¿Quién pájaro no está? Vale, son esas plantas carnívoras Mi pájaro Está ahí el pájaro Lo mataron Lo mataron Bueno, pues nada Esto es un peligro Volver a la entrada ahí es un peligro Y este Nivel 8 Por ejemplo, aquí me puedo parar Es que el problema es A ver Ahí está el lobo este Llegar a mi Llegar a mis cosas Va a estar complicado A ver ¿Cuánto podemos bajar? Voy a dejar el pájaro aquí Está muy arriba, ¿no? Pero vamos a dejarlo aquí Bueno, te vas a por mis cosas Es que el lobo ese es muy rápido Toma todo Bien Esto toma Vamos a tomar todo Y nos vamos Tampoco fue tan complicado Recuperar mis cosas Así no viene el lobo Vale Hemos recuperado La silla, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, pues nada Lo voy a dejar hasta aquí Y en el directo Intentaré buscarme Uno de nivel un poco más alto Señores Cuídate Besitos Chao, gente Chao